Muy buenas a todos pacientes de Youtube, que tal, como estáis, bienvenidos a Far Cry 4, bienvenidos a Kidad, fijaos que vistas, que maravilla, que, que, que todo, es que es impresionante, el modo campaña de este juego me está encantando, el modo multijugador todavía no he encontrado un poco el puntillo, me faltan los modos clásicos de toda la vida, el deathmatch, el dominio y todos estos, y además solo 5 contra 5, se me hace un poco así, así. Eh, como algunos de vosotros sabéis, estoy subiendo el, el gameplay, el let's play, el walkthrough del juego en mi canal en catalán, os he dejado un link ahí abajo en la, en la descripción, eh, por si queréis ver, pues bueno, me queréis ver jugar en 2.0 y encima en lengua catalana mientras juego a Far Cry 4, o sea, es que esto es un, un no acabar, un agabose, pero jugando, jugando, me he encontrado con este interesante punto, a ver si lo encontramos, aquí está, que se llama la guarida del tigre, lo tengo marcado y vamos a intentar llegar, será difícil que llegue con el ala delta, pero ni corto ni pederezoso, me he agenciado una pistola de bengalas y un arco de cazador, oye, y ahí que voy, eh, fíjate, desde aquí igual hasta le daría al tigre, que naa. Vamos a ver si consigo llegar lo más lejos posible, porque esto está a un kilómetro de aquí exactamente, y estaría guay, estaría muy guay el poder llegar de, pues bueno, de un, de un viaje, ¿no? Aunque creo que es sanamente imposible, no creo que pueda llegar a conseguir, eh, pues eso, ¿no? Viajar de, de, de un, de un viajazo, ¿no? Nunca mejor dicho, de, del tirón, no creo que lo vaya a conseguir, de hecho, es lógico, ¿no? Con el ala delta cubres grandes distancias, igual me queda mitad de camino o así, Pero, eh, lo que sí que pasa es eso, ¿no? Que, que vas cayendo poco a poco, evidentemente, ¿no? Las leyes de la física se aplican en el juego, así tal cual, os lo voy contando. Bueno, voy a intentar apurar, aunque veo que va a ser muy complicado. Me voy a hostiar aquí directamente. Efectivamente, hemos llegado hasta la mitad del camino, pero mira, oye, hemos llegado hasta un coche, o sea que no nos ha venido mal del todo, La jugada. Vamos a subirnos al coche e iremos a buscar directamente al tigre. A ver, a ver, a ver el tigre si da guerra o no da guerra. Bueno, ha habido un pequeño cambio en el medio de transporte, porque mirad aquí lo que hay. Uh, 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 esto, esto, esto puede ser interesante. A ver, ¿cómo iba esto? Porque me, me, me metí un leñazo la última vez que lo hice, que, que vas a flipar. Evidentemente, el tigre igual, al oír esto, se va a pirar. Pero bueno, oye, o no, eh, igual está durmiendo muy profundo. Evidentemente, y no nos oye, o sea que vamos, además es de noche, o sea, no, no voy a, no quiero gritar demasiado. Yo creo que la, la, la guarida es eso de ahí. Debe de ser una cueva, o entiendo que es una cueva. La, la descubrí no de otra forma, sino de, pues bueno, eh, subiendo a uno de estos campanarios, que vienen siendo parecidos a lo de las torres de, de, de Far Cry 3. Y, y, bueno, y, entonces, se liberan sitios y tal. O sea, vamos a ir a, con cuidado, escuchando atentamente, porque entramos en la guarida del tigre. Shhh, vamos a ver qué hay aquí. Mierda, que me cae. Qué mal rollo, tío. Qué mal rollo, tío. Qué coño es esto? Querido hermano, me alegro saber algo, tío. Sé que las cosas están tirantes entre nosotros. Por supuesto que nos reunimos, podemos ser discretos. De plena, de hecho, eh. No, como, no, muy lejos de la fábrica de té. Te veré allí. Tu hermano es Atis. Y mirad cómo ha acabado. Madre mía, cómo ha acabado. Oh, el tigre este, escalar. Pero es que, ¿dónde está el tigre? Eh, que el tigre no está aquí, eh. Señoras y señores, paseantes, parece ser que el tigre no se encuentra disponible en estos momentos. Básicamente es un depredador, pero ahora se ha convertido en un depredador sexual, puesto que no está en su cueva. Seguramente tendrá montado, yo qué sé, algún garito, algún guateque, algún picadero en algún otro sitio y se estará jincando todas las tigresas que podrá. Y bien, ¿qué hace? Pero en el mapa, en el mapa, un lobo tibetano, no. He encontrado algo que da más miedito todavía. ¿Dónde está? Uy, 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 uy. Tenemos aquí un señor oso. Oh, bueno, hay osos. O sea que, vamos a dar caza, eh. Cambiamos tigre por oso, eh. Osdace o qué. De tal de viaje va a ser un momentito por... Coño, que me reviento. Está a solo dos kilómetros. No os preocupéis, porque esto se acaba rápido. Pero así os... os hacéis a la idea de lo enorme que es el mapa y de lo guapo de sus paisajes. Eh, no me he enfrentado un oso a... creo, no sé si mate a un tigre. Puede que sí, que encontrar a un tigre... vete a saber tú por dónde, pero me suena. Pero un oso no me he encontrado todavía y da pinta de que me va a reventar vivo. Pero bueno, porque con un arco y unas flechas ya me diréis vosotros qué es lo que voy a hacer. Lo primero, eso sí, será encontrarlo, ¿no? Porque un oso no creo que te lo encuentres así. ¡Hala, venga! De buenas a primeras, ¿sabes? Mirad eso qué bonito. Vamos a descender un poco. ¿Habéis visto esa cascada? Yo no la había visto. Claro, evidentemente estoy descubriendo el juego. No me diréis que no es guapo el juego. Mira, 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 mira. Qué bonita, ¿no? Qué nivelazo de cascada, ¿no? ¿No hay un vuelo ahí rasante? Joder. Meditación de Kira. Madre mía, ¿la habéis visto, tío? Qué currazo de juego ese. La han currado mucho, ¿eh? Y yo creo que a partir de aquí ya nos podemos encontrar con un... Con un bonito oso. Un osito. Ahora es cuestión ya de... Ir a... Ir a descubrirlo y eso. Hemos llegado a la ubicación, la vamos a quitar. Ya que a partir de aquí... Nos podemos encontrar un oso... En cualquier momento. ¡Hostia! ¿Habéis visto eso? Bueno, ¿y esto qué es? Descense de Kalinag. ¡Pues no! Esto es una cara, ¿no? Efectivamente. Y bueno, ¿y que hay que hacer algo aquí o no? No. ¿Y el oso qué? No jodas que hay que bajar hasta allí. ¡Míralo! 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 Me va a reventar el puto oso. Me va a reventar. Vamos a ver si le doy... ¿Le he dado? Yo creo que... Vamos, ni se inmuta o no es que no le estoy dando. Cancela la flecha. Vamos allá. En todo el culo que te doy a dar, cabrón. Toma. ¡Dios! 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 Me ha matado. ¡Dios! Tres flechas. Ya está, puto. Vaya feilaco, nen. Vaya feilaco. Bueno, ya veis. Ya veis. No podéis ir por los mundos de Far Cry 4 desprotegidos porque os pasa lo que os pasa. Voy a investigar más cosas sobre el mapa y os las iré trayendo a medida que me las vaya encontrando. Esto es uno de los campanarios, ¿no? Que os digo, ¿no? Que tenéis que subir hasta arriba y entonces, bueno, desbloqueáis un poco el tema, ¿no? En mi siguiente vídeo quizá lo que haga es pillar el helicóptero este e intentar subir hasta arriba de las montañas. A ver si puedo. O cuanto menos encontrar la montaña más alta que crea. Y luego, pues, no sé, tirarme o algo. No sé, alguna bestia de las mías. Si apoyáis la idea, like y para más sugerencias los comentarios. Un besazo enorme, nos vemos y hasta pronto.